Bueno, soy Diego Martín, soy compositor, cantante y bueno, llevo dos tratamientos, el beauty base y un poquito de ácido alirónico que me han puesto por aquí y bueno, poco más porque llevo muy poquito tiempo. Bueno, la verdad es que yo no elijo en sí clínica dorsia, es decir, contacta conmigo Raquel y me lo propone. Yo soy una persona que de verdad nunca me había preocupado de echarme crema y no me tocaba nunca la cara, siempre me he visto más o menos bien, pero claro, luego viene una profesional y te dice cómo puedes estar y la verdad es que me, a ver, no es que me convenciera porque tampoco me han empujado, pero sí que me lo comentó y dije, oye, pues mira, voy a, ¿por qué no voy a probar como tanta gente prueba y me tiré a la piscina? Sí, creo que sí, he aceptado porque sí que noto una mejoría, me encuentro mejor y estoy contento, la verdad. Bueno, el primero, porque además yo soy muy, yo veo una aguja y salgo corriendo, entonces vine con, entre algodones, ¿no? Y bueno, te lo explican todo, paso a paso lo que te va a pasar después y tal, o sea, que te da mucha tranquilidad, ¿no? Entonces, bueno, me dejé llevar tanto por Raquel como por Antonio el doctor y lo primero fue ácido hialurónico, por aquí un pequeño relleno, ellos querían ponerme cuatro viales, yo le dije que dos de momento porque ya digo que soy un poco... Pero bueno, a los tres días vine diciendo que quería las otras dos, sí, porque me vi bastante bien, la gente me ha visto muy bien, se ve muy natural, que era lo que yo quería, ¿no? Yo quería que se me veía natural y muy contento, muy contento, muy rápido. Es decir, lo de ácido hialurónico fue, bueno, te diría que el mismo día, por la tarde, es verdad que luego se va notando un poquito más, pero el primer día ya notaba resultados muy buenos. Yo creo que sí que tiene que ver cómo te ves tú para sentirte un poquito mejor, ¿no? No sé, esto es como el que va a ponerse pelo. Tengo amigos que se han puesto y evidentemente han ganado en confianza. Estamos en un mundo que es así y necesitamos un pequeño empujoncito yo mismo. Los dientes, por ejemplo, te ríes ya con más libertad y, efectivamente, es así. Raquel es la jefa de aquí, de esta clínica, clínica Borbón. Supongo que también, tampoco me he metido mucho, pero también es jefa de las otras que hay y es un amor. La verdad es que no parece jefa. Yo he visto también, soy muy observador, he visto cómo le habla a sus empleados y estas cosas, porque tampoco tenía claro con quién estaba trabajando, ¿no? Intento conocer a las personas cuando voy a trabajar con ellas y la verdad es que me ha fascinado. Hemos cogido un poquito de confianza, está encima de aquí, cómo te encuentras, esto, lo otro. Y es maravilloso, tanto ella como todas las demás. Yo estoy también en origen. He hecho ya dos sesiones y Paki es espectacular. Entonces, yo estoy muy contento. El trato es maravilloso, te diría que es maravilloso. Bueno, por gustarme, me gustaría quitarme un poquito de barriga, que me gustaría, pues de esto, quitarme un poquito de barriga. Pero bueno, como soy muy deportista, voy a ver si lo consigo con el deporte. Pero bueno, yo, sinceramente, tampoco es que tenga mucha idea de todo esto. Sí que me estoy empapando un poco más y me meto en internet a ver lo que es cada tratamiento y tal. Pero sinceramente, me dejo llevar por Raquel, que es la que entiende y la que de verdad noto que se lo toma en serio, que hay un interés, que no es hacer por hacer, ¿no? Entonces, pues mira, como cuando me estaba maquillando, ¿cómo te gusta? Y digo, ¿qué quieres trabajar a ti y haz tu obra y ya está? Si luego había algo que no me gusta, pues te lo diré. Y eso, pues aquí, pues, es que no me queda más remedio que confiar, ¿no? Y de momento confío más que al principio. Recomendaría Clínicadorcia porque a mí me daba un poquito de miedo estas cosas, ¿no? Pero está todo muy profesional, está encima, tú ya te llaman por teléfono, ¿cómo te encuentras con gente? Es que ya dicen, no me llaméis más, estoy de reto, ¿no? O sea, hay un seguimiento muy, muy, muy profesional. Luego, claro, evidentemente me he pedido a ver quién es el doctor Antonio y cuando he visto cuatro cositas de su currículum, de las cuatro hojas que he dicho, no sigo leyendo porque estoy en buenas manos. Entonces, están muy cómodos, están muy, muy tranquilos. Sí, la recomendaría.